Puntaje, danza, caramacho, cambria, 59,00 Puntaje, danza, caramacho, cambria, 60,00 Padrinos de la Anza, señor Marcos Toque, calle, esposa, padrino, señor alcalde, diógenes, choquechambi, esposa, señora, cándida, caguapasa, apasa, los aplausos por favor a su presidente, barrio Calvario Acercarse a Mesa de Controles Esta bonita danza es el ritual, tradición por muchos años han estado bailando y haciendo quedarse alto el 15 de mayo y el saludo al respetable público, fuertes, calurosos, aplausos Feliz aniversario con IMA, ahí está la sigla Feliz aniversario con IMA Feliz aniversario con IMA y y y y Atención, anunciamos mañana, ocho de la mañana, sorteo para el concurso de Sicuris, igual manera, la reunión de los hermanos delegados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Guatia con beso! ¡Lanza los satiris! ¡Fuertes aplausos! ¡Lanza los satiris! ¡Los aplausos por favor! ¡Los matos! 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 ¡ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.